Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es César Desarrollo y Paz. Un gusto acompañarles. Aquí estamos para contarles las buenas noticias que se originan en el departamento del César. En consideración a su liderazgo, el gobernador Francisco Ovalle en Garita encabeza el Frente Común que se ha creado con los congresistas del departamento del César para reclamarle al presidente de la República, Juan Manuel Santos, soluciones de fondo a la crisis que vive el sector agropecuario. Esto producto de la sequía y las deudas bancarias. Vamos a hacer una mesa de trabajo a más o menos en 10, 12 días ya para puntualizar y pedir una cita ante el presidente de la República para que atienda el sector y al gremio ganadero y de igual manera vamos a tener una reunión en el municipio de Mariangola el 28 de febrero para poder seguir trabajando sobre el tema de la vigiato con la fuerza pública y la alcaldía de Bayupal. Los agroindustriales se suman a esta causa porque también nos afecta la crisis a la que se agrega la vigiato y el contrabando desde Venezuela. En manos del señor gobernador está adelantar los programas de riego, de pozos profundos y de electrificación barata para el campo. Si no la hacen ellos, realmente esto se los va a acabar. Los productores agropecuarios en todos los gremios están unidos en este propósito para solucionar el aviheato, obtener mejores vías, definir soluciones para riego, replantear las altas tarifas del impuesto predial y solucionar la alta cartera y las amenazas de embargos bancarios. Es una propuesta bien llamativa y es una propuesta que yo creo que tenemos que acogerle al sector ganadero y agrícola, ya que así estamos buscando que los órganos centrales miren hacia acá y saquen las medidas a nivel del Parlamento y a nivel de los otros gentes que el sector ganadero y agrícola necesita. La curadoría número 12 Valledupar ya entregó la licencia que fue tramitada por el gobierno de Francisco Ovalle Angarita, esto para adelantar la remodelación del patinódromo de Valledupar. La superficie que tenemos ahorita pues no es la mejor, fue la adecuada en su momento, pero ha pasado desde su creación del patinódromo, nunca se le ha hecho una renovación o una adecuación y ha pasado 22 años, 23 y no estoy mal. La veo mal porque uno se puede tropezar y se puede caer, yo sí me caí por las rayas que hay en la pista. Comparada con otras pistas de Colombia está bastante deteriorada porque otras pistas son bastante más lisas. Muy poco espacio, no tenemos de pronto donde una cafetería, un espacio de descanso para los niños, estamos como en hacinamiento. A una sola voz, entrenadores, patinadores y padres de familia dan cuenta del deplorable estado en el que se encuentra el patinódromo Elías Ochoa Daza de Valledupar, que fue construido hace más de dos décadas y que hoy es una estructura obsoleta. Para brindar un espacio digno de campeonatos nacionales e internacionales, el gobierno de Francisco Ovalle tramitó ante la Curaduría Urbana Nº 2 de Valledupar la licencia para su remodelación, documento que ya fue expedido por esa entidad. La obra tendrá una inversión de más de 9.200 millones de pesos y contará con pista de velocidad, de ruta recreativa y de aprendizaje, cancha de hockey, espacio de patinaje artístico, pista de skateboarding, gimnasio saludable, gradería cubierta, camerinos, cafetería, enfermería, plazoleta, locales comerciales, área administrativa, baños, jardines y cerramiento. Nos garantiza una mejor superficie con los estándares internacionales que nos pueden dar las marcas requeridas que se están pidiendo ahorita a nivel nacional e internacional. Si arriesgan temprano podemos hacer dos panamericanos aquí en Valledupar. Las condiciones van a ser mejor a los niños porque el patinado aquí en Valledupar ha tenido mucho auge y hay muchos niños que quieren practicar. La remodelación será un hecho y patinadores, padres de familia y entrenadores están de acuerdo porque... En Colombia somos potencia mundial y aquí están los mejores del mundo. Los sistemas de tratamiento son importantes para lo que tiene que ver con el procesamiento de aguas residuales en el departamento del Cesar, pero se pueden presentar de dos maneras distintas. Ambas son construidas por parte de la administración de Francisco Bayangarita. Estamos en el corregimiento de Elebrón, municipio de Astreas. Nos encontramos el día de hoy en la planta de tratamiento de aguas residuales y estamos en este momento sobre el tanque de almacenamiento de aguas residuales. Estas aguas son las aguas crudas que vienen del corregimiento, se almacenan aquí y de aquí son bombeadas hacia el reactor Guas. Después que estuvimos en el tanque de almacenamiento, allá se bombea y pasa al reactor Guas. El reactor Guas se llena de abajo hacia arriba, donde hace un proceso de decantación, las bacterias se van comiendo todos los sólidos y va quedando hacia abajo, todos los sólidos. Va llenándose, cuando llega hasta su nivel, pasa al sedimentador, que es esta parte de aquí. Después que pasa al reactor Guas, pasa al sedimentador y luego pasan estos dos tanques que son los precoladores. En la parte interior de los precoladores tienen una roseta de material de PVC donde se le impregnan las bacterias del agua, que tenemos estas aguas residuales. Luego de que pasan a estos precoladores, pasan a estos dos otros dos tanques que se llaman los filtros, donde hacen su proceso de clarificación, aún más de purificación de estas aguas. Para que así, al final, se vayan a la disposición final y puedan verter a un campo muy cercano a esto, donde tienen unos beneficios importantes para las plantas. Los beneficios principales son de reguido, que se sirve para el reguido de todas las plantas o de todos los cultivos que en la finca se encuentren en el momento. Como podemos observar, el vertimiento de las aguas que vienen de la planta de tratamiento nos aporta un mejoramiento de praderas, las cuales son benéficas para nuestros animales. Nos encontramos en la laguna de oxidación del municipio de Codazzi, las cuales fueron construidas por la empresa Aguas del Cesar. Estas lagunas cuestan de tres fases. Las dos primeras lagunas que vemos acá al fondo son las lagunas anaeróbicas, las cuales hacen su función de retención y extracción de sólidos. Luego de estas, pasan por los canales de interconexión de una laguna a otra, que viene la segunda fase, que es la laguna aeróbica, que necesita el oxígeno y la luz para seguir regalando todas las bacterias. Luego de eso, pasa por los mismos canales de interconexión a unas lagunas de maduración, donde se retiene el tiempo y se clarifica más el agua, donde se quitan mejor las bacterias o de una forma adecuada las bacterias, para luego sí caer al caño de las culebras. El beneficio que obtiene esta hacienda de Palma Africana es que durante todo el año tiene el recurso hídrico disponible para el regío de sus cultivos. El gobernador Francisco Ovalle Angarita encabeza en estos momentos lo que tiene que ver con la búsqueda de proyectos con miras al posconflicto en el departamento del Cesar. Un frente común ha sido creado y encabezado por parte del mandatario seccional. La intención de la mesa técnica conformada por el gobernador Francisco Ovalle Angarita, congresistas del Cesar, los alcaldes de Valladupar, La Paz y Manaure, el enlace del Alto Comisionado para la Paz en el Cesar, la vocera de las FARC y representantes del sector gremial, es la construcción de un documento para enviar al gobierno nacional que expondrá el interés frente a la serie de inversiones que se deben realizar en el departamento para desarrollar a cabalidad el proceso de paz que se está llevando a cabo actualmente en el país. Queremos participar de los planes de enfoque territorial que se están construyendo en todo el país para que revisemos las inversiones que están hoy condensadas en 11 sectores importantes para poder atender la invitación que queremos hacer en ese documento y que nos permita poder abrir la posibilidad de que, como departamento, como territorio, incorporar todas estas necesidades que tenemos en los diferentes sectores. La idea es participar de manera oportuna y eficaz de todas las oportunidades que genera el postconflicto y acompañar el proceso de paz para que sea más efectivo en el Cesar. Lo que queremos es articular y que haya una mayor información del gobierno nacional a nuestro territorio, que lo que se haga, se haga articuladamente para que sea más efectiva la inversión que se tiene que hacer en el departamento del Cesar. De esta manera, el departamento del Cesar se prepara para desarrollar de manera eficaz el plan de desarme, desmovilización y reincorporación a la vida civil de aproximadamente 200 hombres de las FARC, quienes a más tardar en 10 días llegarán al corregimiento de San José Oriente en el municipio de La Paz. Y no les pudo ir mejor a los niños especiales Fides en este Carnaval de Barranquilla. Quien lo oye es quien lo goza. Efectivamente, LIMEDES, para ellos no es difícil dejar en alto el nombre del departamento del Cesar. Solo le ponen el alma, el corazón y su alegría para lograrlo. Del departamento del Cesar, quiero que recibamos a su reina, Zarellis Cueca. Me dedico la corona al Franco Valle, ya la primera dama. La tengo con mucho honor. Realmente es la camiseta más linda que haya visto del Carnaval en la historia, en los siete años de historia del Carnaval. Es una camiseta que tiene creatividad, cariño, color, tiene sentimientos, tiene corazón. No puedo decir sino que ahora con gusto va a tener mi sudor. Es que desde el mismo momento que llegaron al lobby del hotel, donde fueron recibidos con una tambobanda, los niños demostraron con alegría su disposición para soportar tres días de Carnaval. Bueno, la verdad es que son unos niños muy alegres, muy contentos y pues el Hotel Fontamar con gusto los recibe a ellos con alegría. De igual como ellos llegan, recibimos con un grupo de millos en la cual pues ellos empezaron a bailar, a gozarse desde ya los carnavales. En la tarde, listos, elegantemente vestidos, asistieron a la fiesta de polleras en el Parque Sagrado Corazón de Jesús. Pero también tuvieron tiempo para posar ante el lente de puerto, nuestro fotógrafo oficial. El segundo día, el carnaval se trasladó al municipio de Baranoa. Aquí los niños desfilaron por las principales calles de esta localidad. El desfile concluyó en el Parque Espejo de Agua, donde los menores se lucieron con la comparsa del goza-goza. Y la linda Zarellis, coronada, celebró hasta el cansancio con sus compañeros. Bueno, la verdad es que por primera vez en Baranoa se realiza el carnaval Pide. Para mí es un orgullo, un placer compartir el carnaval con estos niños, porque los niños contagian esta energía del carnaval, esta alegría que sienten ellos, porque también ellos quieren disfrutar del carnaval. En la mañana del sábado, los niños tuvieron la oportunidad de interactuar con otros participantes del reality pedagógico sobre historias del carnaval, realizado en la Universidad del Atlántico. El carnaval cerró en la Gran Parada Fides, con la participación de todas las delegaciones que al son de la música se desbordaron de alegría por toda la 84, importante vía en esa ciudad. Gracias a nuestra primera dama, por darles ese corazón tan grande, a estos niños, y a estos niños, de porción de la discapacidad. Con las cámaras de Jean Pierre Torre me despido desde Barranquilla, porque quien lo vive es quien lo goza. Los que sí se la gozaron fueron los niños del Cesar, de principio a fin. Hacemos una primera pausa en Cesar Desarrollo y Paz, en segundos regresamos. El reto anti-Aedes aegypti, 7x3, con 7 recomendaciones. Acabas con el Aedes aegypti, mosquito transmisor de 3 enfermedades, zika, chikungunya, dengue. Dale la vuelta a baldes, recipientes y botellas. Elimina de tu hogar todos los objetos inservibles que puedan acumular agua. Lava y cepilla albercas, piletas y tanques. Cubre bien los depósitos de agua con tapas y plásticos o mallas de polisombra fina. Cambia el agua de floreros, desmaleza patios y jardines. Cambia el agua de los bebederos de animales todos los días. Pasa la voz, educa en tu barrio. Tu participación es decisiva. Por un Cesar libre de dengue, psique y chikungunya. Secretaría de Salud Departamental, Gobernación del Cesar. Plaza Alfonso López de Valledupar, con su Monumento Revolución en Marcha. Imponente, histórica y musical. Regresamos al Cesar Desarrollo y Paz. A través de audiencias públicas, los rectores e instituciones oficiales en el Departamento del Cesar han rendido cuentas de los recursos invertidos y que fueron captados por materia de gratuidad educativa. Es tan importante que la comunidad conozca cómo los rectores han invertido los recursos que se les destinan a través del Fondo de Servicios Educativos, que la Secretaría de Educación del Cesar viene haciendo acompañamiento a este proceso. Una vez conozcamos en qué se puede invertir o en qué han invertido los rectores esos recursos, pueden entrar los padres de familia, los estudiantes, a verificar el cumplimiento de que esos recursos se hayan invertido en lo que legalmente han sido destinados. Estas inversiones deben obedecer a gastos de funcionamiento e inversión distinto a los del personal. El proceso de rendición de cuentas, que es un proceso legal, la Secretaría de Educación en el año 2017 ha querido hacerles el acompañamiento. Que la comunidad educativa haga veduría al manejo de estos recursos es tan importante. Es por eso que se apoya el uso eficiente y la transparencia en su aplicación. Una nueva socialización sobre el Código de Convivencia Ciudadana, Código de Policía, llevó a cabo el gobernador Francisco Valle Angarita, con los entes encargados de la implementación de este código. Alcaldes, secretarios de gobierno, corregidores, inspectores y comandantes de las estaciones de policía de los 25 municipios del Cesar fueron los llamados a la nueva socialización del Código de Convivencia y Policía. La actividad contó con la presencia de Sandra Devia, directora de gobierno y gestión territorial del Ministerio del Interior, quien expuso ampliamente las ventajas del nuevo código y resolvió dudas respecto a su aplicación. Promover nuestro nuevo Código de Convivencia y Policía con los alcaldes y las autoridades de policía. El alcalde es el jefe de policía, pero debe trabajar armónicamente con la comunidad, que cada ciudadano sea el primer policía y también con las mismas autoridades, como los inspectores y la propia autoridad de policía en la ejecución de las órdenes. Pero sobre todo descentralizar el código, de tal manera que se adapte a las necesidades de cada municipio según sus culturas, sus costumbres y sus conceptos ancestrales de la convivencia. La Administración Departamental ratificó su intención de liderar esta socialización y brindar toda la pedagogía necesaria en los 25 municipios del Cesar para garantizar el pleno conocimiento y la implementación a todas las autoridades y ciudadanos del territorio. Vamos a empezar a socializar estos temas a nivel subregional. O sea, no solamente que nos vamos a quedar en esta primera fase, sino todo lo contrario, queremos llegar a la mayor parte de los municipios del departamento, pero acompañados con el nivel central para que haya un poco más de entendimiento en lo que tiene que ver con esta nueva norma. De esta forma, el Cesar se prepara para cumplir cabalmente con lo que se establece en esta nueva legislación. En tres municipios, el departamento del Cesar se llevó a cabo el diálogo franco educativo. Diálogo franco educativo es un espacio participativo que se ha creado para los rectores de los establecimientos educativos oficiales y gobiernos municipales, con el fin de escuchar todas las inquietudes en materia educativa. Para llegar al número de docentes faltantes, igualmente el tema de infraestructura educativa y verificar la calidad. Y es que desplazar un equipo de trabajo de la Secretaría de Educación a los municipios para brindar una mejor comunicación e interacción con el sector educativo asegura importantes logros para la educación del Cesar. Y a la vez agradecerle al gobernador por este tipo de conversaciones francas con la educación aquí dentro del municipio de Cesaril. Trajimos necesidades respecto a la planta docente, a necesidades en cuanto a la infraestructura y de dotación de la institución. Una nueva pausa en Cesar, Desarrollo y Paz. En segundos regresamos. El reto anti-Aedes aegypti, 7x3, con 7 recomendaciones. Acabas con el Aedes aegypti. Mosquito transmisor de 3 enfermedades, zika, chikungunya, dengue. Dale la vuelta a baldes, recipientes y botellas. Elimina de tu hogar todos los objetos inservibles que puedan acumular agua. Lava y cepilla albercas, piletas y tanques. Cubre bien los depósitos de agua con tapas y plásticos o mallas de polisombra fina. Cambia el agua de floreros, desmaleza patios y jardines. Cambia el agua de los bebederos de animales todos los días. Pasa la voz, educa en tu barrio. Tu participación es decisiva. Por un Cesar libre de dengue, sika y chikungunya. Secretaría de Salud Departamental, Gobernación del Cesar. Senderos peatonales de los Cerros de la Cruz y la Virgen en Río de Oro. Patrimonios religiosos, culturales y turísticos del sur del Cesar. El registro del talento humano en salud comenzó a actualizarse en el departamento del Cesar. Esto promovido por parte de la Secretaría de Salud del departamento del Cesar, con la inscripción de médicos y odontólogos. Con el fin de actualizar la Plataforma de Registro de Talento Humano en Salud Retus, la Secretaría de Salud Departamental hace un llamado a los médicos y odontólogos que ejercen su profesión en esta región del país para que ingresen a la plataforma a través del Internet y verifiquen si se encuentran registrados. Debido a un inconveniente del sistema, aquellas cédulas que comienzan por un millón, los dos últimos dígitos no nos están apareciendo en el registro, en la tabla que tiene el aplicativo. De manera tal que eso nos imposibilita en el momento de emitir una resolución, una constancia, una certificación, cierta dificultad para expedir la misma. El plan de actualización de la Secretaría de Salud será hasta el primero de marzo para médicos y odontólogos. En esa medida estamos requiriendo a todos los médicos y odontólogos a que se hagan presentes en la Secretaría de Salud con el documento de identidad para efectos de hacer la actualización. 1.300 mujeres. Esta es la cifra con la cual el gobierno de Francisco Bayangarita acaba de cerrar la primera etapa de un proceso que busca hacer mujeres emprendedoras. 1.200 mujeres que después van a tener su orientación. Vamos a tener unas personas que las van a orientar a ver sus capacidades para los diferentes cursos. Cerrada esta primera fase, ellas serán capacitadas en grupos de 200 durante tres meses que durarán los cursos en marroquinería, calzado, confecciones, artesanías, culinaria y panadería. Está muy bueno porque es algo que puede ser útil para la economía de la casa. Muchas gracias y felicitaciones por su gestión y por tenernos en cuenta nosotras las mujeres que muchas de nosotras a veces no podemos realizar un curso. Por las situaciones que hay económicas, esto nos va a ayudar a salir en progreso, ayudar a nuestras familias. Lo estamos necesitando y ha sido una alegría muy grande y que Dios bendiga al gobernador por esta obra. La discapacidad también tiene su espacio en este proyecto. Mientras tanto, la primera dama, Egna María Vigna García, busca articular actividades con Interaseo para beneficiar con proyectos sociales a las mujeres en condición de vulnerabilidad para que mejoren su calidad de vida. Brindando capacitación en temas de aprovechamiento y separación en la fuente. Y segundo, pues articulando algunos temas con los programas que nosotros tenemos de mujeres emprendedoras, que también es un punto de la gobernación para mostrar dentro de la gestión que se está realizando. En Cesar, Desarrollo y Paz, esto es Conexión Educativa. Mi nombre es Yuy Natalia Gómez Salas, pertenezco a la Institución Educativa Santa Teresa, el corregimiento de Puerto Patiño, que pertenece al municipio de Huachica, Cesar. Hoy quiero mostrar en la sección educativa la rendición de cuenta de mi institución. Esto es un tema desconocido no solo para los estudiantes, sino para mucha gente. Por esta razón, hoy queremos mostrarles cómo se realizó la rendición de cuenta de los recursos de gratuidad de nuestra institución. Pues los invierte en lo que le haga falta a la institución, arreglos, materiales. Es muy importante que nuestros padres de familia y nosotros, como estudiantes, conozcamos de qué manera pueden los rectores invertir los recursos de gratuidad. Y para este proceso es necesario tener en cuenta la gestión directiva, la gestión administrativa, financiera y comunitaria, para detectar la eficiencia, la calidad y cómo se están administrando los recursos. Una buena inversión de los recursos de gratuidad son para mejorar nuestros ambientes escolares. Es lo que se debe buscar. Por esta razón, en estas actividades de rendición debemos participar toda la comunidad estudiantil. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de esta emisión de Cesar Desarrollo y Paz. Ha sido un gusto acompañarles. Volveremos la próxima semana para seguirles contando las buenas noticias que se originan en el departamento. Bendiciones para todos. Felicidades. Dándole el recibimiento a los niños que estuvieron participando del Carnaval Bufídez Barranquilla 2017, participando de esta celebración carnestoléndica en la ciudad de Barranquilla. Y la verdad que cada día nos sorprende más el talento, el cariño y sobre todo la expresión natural que ellos tienen frente a sus actividades colpóricas. Hoy vemos cómo se han venido despertando en sus diferentes ritmos musicales, artísticos, culturales, que eso también les genera y les amplía la mente para poder participar de todo tipo de eventos. Hoy estamos muy contentos, muy satisfechos y siempre nuestro respaldo incondicional. El Camino del Desarrollo y la Paz Con programas de vivienda por la equidad del pueblo El Camino del Desarrollo y la Paz Un gobierno participativo con buenos resultados ¡Gracias!